Un llanto salía de este departamento Un bebé aquí No, ¿cómo cree? No, pues aquí estamos, aquí estamos solterísimos No ve que aquí vivo con Arnoldo Estamos bien solteros, yo creo que debe ser mi roomie Fíjese, porque él se la pasa llorando Debe ser sus llantos de bebé, así de cuando Se pone a jugar y pierde, se pone a llorar Está bien loquito, se pone raro, raro Aquí huele a bebé No entiendo por qué lo oculta La verdad que tenga un bebé, porque no tiene Ningún puto sentido que a los corran Porque tenga un bebé, o sea, de verdad no entiendo ¿Cuál es el problema? Es el suavizante que acabo, mire No, es en serio, es que tenemos La ropa en la lavadora y pues como que tenemos que huele Súper rica, de hecho tengo que ir a echarlo enojado Porque se va a poner toda estrapajosa Y tengo que ir a la lavadora Mira, nada más me están viendo la cara y verás A mí si me hacen un juego chueco Me las pagan, eh A esta tipa le están mintiendo, obviamente Lo que va a terminar haciendo es terminar echando a estos dos de la casa Igual ella se va, vamos a ver Qué van a hacer con el bebé, ya lo sacaron Donde lo tenía escondido ¿Qué? ¿Cómo le hiciste pa' que no hiciera ruido? Te digo que el patito es gamer carnal Le puse la consola en las manos y se quedó bien dormido Increíble Oye, pues hay que llamarle patito A ver, pero no te vas a agarrar todo eso de la paternidad, en serio Pues mira, es mi hijo, según, ¿no? Según ella es tu hijo Porque tú no lo sabes De igual manera para mi padre es el que criaba Vamos a adelantar esto porque ya este tema me tiene un poco aburrido Quiero ver qué onda Acá está él con el bebé Y después aparece esta tipa por ahí Que no entiendo qué hace ahí Si se tenía Estoy mirando para allá porque estoy haciendo algo Pero me enfoco en el capítulo a la vez No entiendo qué hace ahí Si ella supuestamente se tenía que ir a los Estados Unidos Me pueden dar unos segundos que voy a pausar esto Y ya ha sido con el video Le pido mi disculpa Pero ya ha sido Déjenme ver que tengo que Hacer una cosa acá Ay, no, borré Algo que no tenía que borrar ¿Por qué? ¿Por qué? Esperen Vamos a descargar esto Ya ¿Por qué me lo dejaste en el dicho? ¿Por qué te fuiste? No sé qué decirte, Pato Imagínate yo ¿Por qué? Ahorita no me despidas que te explique nada Me siento mal Intenté cruzarme para el otro lado como ilegal Pues ya nos quedó mal ¿Cómo hacía? El tema de dejar al bebé acá con alguien responsable Me pareció bien ¿Por qué? Porque, a ver, el bebé No va a cruzar con el bebé, ¿no? O sea, imagínate todas las cosas que pueden pasar O sea, por ahí bien Ahora, espero que le esté diciendo la verdad A este tipo acá, Pato, que se llama Que le diga la verdad Y que no le mienta acerca del bebé O sea, si es de él, que se lo diga Y si no, bueno, ya está ¿Qué mala onda? Nos dejó cruzando el río Bravo Y la migra luego, luego nos agarró Me aportaron para reinos Haciendo un peso, Pato Me vine caminando Y aventones La neta no he comido en días Y no me siento bien Te entiendo Pero lo que tú hiciste Tampoco está nada chido ¿Me entiendes? Yo solo quería buscar las mejores oportunidades Para mí, para... No, 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 no Escrita No esmayando ahí o dormiendo No sé qué le pasa Se siente mal Bueno, si ella no come Pero no tiene ningún puto sentido Lo que ella quiere hacer Porque tú puedes conseguir oportunidades Ahí en México Sin irte a los Estados Unidos No tiene ningún puto sentido, de verdad No entiendo a esa gente Que quiere cruzar allá Bien Si tú estudias Y haces lo que tienes que hacer Te va a ir bien en la vida Estés en donde estés Bien Espele Oye Ey, despierta No, mamá de patito Eso me dice Sí, o sea ¿Y por qué terminaron? No sé, mi bro Lo intentamos de todas maneras posibles, ¿sabes? Creo que no hubo química, no sé, ¿qué te digo? Oye, ¿es que está muy grave? No, yo creo que está débil por las marcas A ver, vamos a ver si la tipa puede levantar Ella sí dormida, o sea, todavía no se va a levantar Hace un ratito, hace una cosa de un mes Y ahora tenemos un hijo, o sea, es algo que Nos va a unir para siempre Para siempre, ¿estás de acuerdo? Lo acabas de decir Son completos, ¿estás loco, carnal? Son completos de con tus conocidos O sea, ¿tú crees que creando un niño Se van a conocer mejor de la noche o de la mañana? Hombre, carnal, en serio En cuanto ella se recupere, se tienen que ir ahí En serio Ahí yo me voy, ahí te dejo El tema es que se tienen que ir, porque acuérdense que si la vecina Descubre que le están viendo la cara Los corren de ahí, ¿no? No, o sea, ¿qué pasa con este cosa? Anda re mal este internet Y yo sé que les molesta cuando estoy grabando Me enfoco en otra cosa Pero tengo que solucionar un problemita acá Con este otro, a ver, yo creo que así quedaría bien Porque si no, va fatal el internet Y aparte, esto es en vivo, gente, ¿no? Y si anda mal el internet No puedo trabajar básicamente Así que bueno, vamos a ir Cosas que compré para el bebé Ojalá te sirven Claro que sí, muchas gracias Bueno, creo que ya es hora de despedirnos Sí Ay, me despides del Aldona, por favor Claro, oye Esta que es la ex de él, ¿será que vuelve con él? Porque acuérdense que este está con la esperanza de que hay Que gracias al bebé van a volver a estar con mamá juntos ¿A dónde piensas ir exactamente? Ah, pues madrina Leonora allá en el Estado de México Ella también es mamá soltera Y tal vez me puede entender Igual hasta me puede ayudar Por lo menos dime cómo se llama el bebé, ¿no? Yo le digo a Jacobo Con mi papá que en paz descanse Pero como no lo he registrado ni bautizado A lo mejor y puedo cambiar de opinión Ya cuando tenga nombre tú mismo lo bautizas No, 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 ya basta No digas eso, por favor, ya Danos tu bendición No, 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 ¿cómo crees? No, ¿cuál bendición? No, 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 no No, no Eso de daros tu bendición no entiendo mucho No No Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no quieres darme? No te voy a dar la bendición Porque encuentro otra mejor forma de ayudarnos Realmente No te entiendo Quédense Aquí Conmigo O sea Yo no tengo ningún problema Van a estar mejor Bueno Parece que la tipa se va a quedar con él Ahora yo lo que quisiera saber Es si ese bebé es de ella ¿Bien? Voy a apagar el internet para que no me molesten Y me caigan mensajes molestos ahí en 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 YouTube, ¿no? Mientras estoy grabando ¡Gracias!